El lujo hizo y salió humo, entonces un americano me dice, oh my God, they're like a door on us. Yo estaba aquí porque mi mamá iba a tener que despedir el año aquí en el casino donde trabajaba. Yo estaba en la oficina de mi jefe en aquel entonces general, Alfredo Mora. El 31 de diciembre yo estuve en mi agencia, la agencia estatal de defensa civil, que era en El Morro. Nosotros estábamos trabajando, en el hangar 21. Yo ese día me encontraba en el lobby porque yo tenía dos cuartos, el gerente me había otorgado dos cuartos. Yo, como muchos de ustedes, estaba en mi casa viendo la televisión, esperando una fiesta familiar, la despedida de año, mientras comenzaba un evento que cambió la historia, un gran desastre. Aquí en la Guardia Nacional de Puerto Rico y en otros tantos centros de operaciones, de emergencia, comenzó todo un operativo, toda una operación, lo que se convirtió en uno de los mayores rescates aéreos en la historia de los Estados Unidos. Eran las dos de la tarde del 31 de diciembre de 1986, cuando comenzó un operativo sin precedentes. Empezó en la esquina de allá abajo, donde estaba al lado del casino. Entonces empezó un fuego, empezó a salir humo. ¿Dónde se encontraba usted? Está bien en el segundo piso. ¿Y cómo logró salir hasta acá? Me tiraron. Una disputa laboral llevó a trabajadores a iniciar el fuego que dejó. 98 muertos y 140 heridos. El coronel José Maldonado era el jefe de aviación de la Guardia Nacional de Puerto Rico y aquel día le tocó comandar el monumental rescate. Tenía a su cargo 17 helicópteros. Aquel día se abrieron los...